Espero que al escuchar esta canción te acuerdes de mi Donde quiere que tu estés, cariño mio Me enamoré de ti como aquel niño que se enamora de un juguete caro Pero yo sé que tú me negas tu cariño porque no tengo dinero para comprarlo Soy humilde, lo sé por mi pobreza, no quieres darme ni un poquito de tu amor Sé que tú contemplas tu belleza y la riqueza que te ofrece es solo amor Juguete es el amor porque en la vida por un juego se engaña el corazón Yo como un niño me enamoré de un imposible que está jugando con mi vida y con mi amor Juguete es el amor porque en la vida por un juego se engaña el corazón Yo como un niño me enamoré de un imposible que está jugando con mi vida y con mi amor Juguete es el amor porque en la vida por un juego se engaña el corazón Juguete es el amor porque en la vida por un juego se engaña el corazón Yo como un niño me enamoré de un imposible que está jugando con mi vida y con mi amor Juguete es el amor porque en la vida por un juego se engaña el corazón Juguete es el amor porque en la vida por un juego se engaña el corazón